El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó claro que México opta por el diálogo para resolver el conflicto político que se tiene en Venezuela, por lo que sentenció que se debe respetar la decisión de los venezolanos y no es desconociendo o reconociendo gobiernos como la diplomacia mexicana se conduce. En un mensaje a medios en el marco de la visita de trabajo del jefe de gobierno español, Pedro Sánchez Pérez Castejón, López Obrador sostuvo que es con el diálogo como «se pueden superar los conflictos en la nación sudamericana». Dijo que el diálogo entre las partes ayudará a convencer a las partes, ya que el diálogo es parte de la democracia. El diálogo es parte de la democracia y entonces que se pueda convencer a las partes para dialogar y buscar acuerdos y el resultado de ese diálogo tiene que desembocar en la democracia, pero lo tienen que resolver los venezolanos, subrayó, demandó la no confrontación, esa es nuestra postura, si se logra el diálogo y vamos a participar para que se lleve a cabo y que se explore en todas las salidas a la crisis de Venezuela y no descarta la vía democracia de alguna forma y respetando la decisión de los venezolanos, no es con desconocimientos a gobiernos o reconociendo a gobiernos, no nos corresponde ese papel. No podemos actuar de esa manera, podemos llegar hasta las partes al diálogo y que se logre. Convocamos a todos una solución pacífica, no caer en la provocación violenta. No hay peor cosa que la guerra.